La ciudad de Hidalgo 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 Los borrachos, ahí andan, ahí andan, ya se doblaron pues. Pero más arriba las mujeres que mandan, a ver dónde están las mujeres que mandan, a ver que levanten la mano la mujer que es más chingona, la mujer que manda aquí en Boyunla, la que le pega al marido, a ver, aquí está la mujer que le pega al marido. Y dónde estamos los hombres, que obedecemos, y no engañamos nunca. Pero acá nada más somos tres, el ángel, pues ya ni se cuenta porque es grande de cabrón. Sale, sale, sale. Y arriba Boyunla, chicos. Eso es, la mujer ya sabusto. Y la música bien sabrosa. Y la música bien sabrosa. Y ya gozare, ya gozare, ya gozare. ¡Gracias! 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 y 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 Andale, felicidades para los novios, para los recién esposados, para la gente que ya se va a bailar, para los que ya entraron en calor y ambiente, andale besos especiales. ¿Cuál rito donde calles? ¿Quién te andará espaciando? Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando, dentro de tierras lejos las tomas. ¿Por qué preguntan? Me dieron razón que andabas, las tierras me echó a ganar. Que de la piedad viajabas, rompió del agua cala, te vieron cuando pasabas pisar. Por fin, vuelva a Italia, caminos de Michoacán. Y por lo que voy pasando, si saben en dónde está, pa' qué me la están llevando. Y por lo que voy pasando, si saben en dónde está, pa' qué me la están llevando. Y por lo que voy pasando, si saben en dónde está, pa' qué me la están llevando. Y por lo que voy pasando, si saben en dónde está, pa' qué me la están llevando. Y por lo que voy pasando, si saben en dónde está, pa' qué me la están llevando. Pazcuaro y Villezcante, caminario de Rosales A ver si logro encontrar de Pará Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde está A quién le está quedando Díganle que no es agua en mi amor Pazcuaro y Villezcante A quién le está quedando Algo de cajón, algo de madera Dice, ándale, pues Por ahí le vamos a echar algo de madera Vamos a echar algo que traiga leña Una demanda machos de leña De pobre leña de Perú Entonces, compárenme ¿Sabes lo que es? Por ahí vamos a dedicarme algo, algo diferente Salgo, compárenme Salgo, compárenme Salgo, compárenme El recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro y te miro y no te verás al azar Entre cortados suspiros, 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 queriéndote hablar Y si tu mano me va, el niño que va, que esa voz es el que dio Y si tu mano me va, que esa voz es el que dio Si yo te encuentro y te miro y te miro y no te verás al azar Entre cortados suspiros, 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 queriéndote hablar Y si tu mano me va, que ese niño que va, que esa mujer que es el recuerdo de nuestro amor Y ya no le seguimos continuando, ¿cómo se va a ocupar, guay? Continuamos, continuamos con otra otra venterita Y ahora para la gente que anda a la zona de la novia, a la esposa O a la amante, o si no, como dice, para mi amigazo, Pablo Que el chico anda abrazando a los cargadores, ándale pues también chavales de todo Ahí son los especiales allá para los novios, para los paulitos del novio y de la novia Para los mamás del novio y de la novia también Gracias por habernos invitado, nosotros todavía no nos retiramos Veamos, llevamos de mil gracias Ya estamos finalizando nuestro contrato No, 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 si se baile, disfruta y todavía nos queda Algo en el correo Vamos por recio Así levantamos ¡Vamos! 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 Porque en ningún lugar ha sido tan feliz como al lado Como hacerte por Dios, por la vida Como me siento ella, como me siento ella Como me siento ella, como me siento ella A mi no me importan tus errores Tampoco si me quieres, o ni engañar Porque te llevo amor en mis labores Como me siento ella, como me siento ella A mi no me importan tus ojos Para mi no me importan tus sueños Tampoco si me京o De mi no me importan Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz como a tu lado Sin conocer de mucho una mía Compatisando a ella, compatisando a ella, que es mi vida Sin conocer de mucho una mía Soñé cosas muy bonitas, soñé que tú me decías Y me besabas sin pie, mientras dormía Soñé cosas muy bonitas, soñé que tú me querías Y me besabas sin pie, la noche mientras dormía Soñé que eras para mí, que nada te importaría Que yo sería para ti, que tú me decías Que solo eras para mí, que nada te importaría Y yo sería para ti, soñé contigo, soñé contigo Yo soy cariño, yo soy cariño Soñé contigo, soñé contigo Yo soy cariño, yo soy cariño Cuando antes, mientras no había, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Cuando antes, mientras no había, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Porque tú me decías que solo eras para mí Nada te importaría que yo sería para ti Porque tú me decías que solo eras para mí Nada te importaría que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo, sí Pero ahí que ni no soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ahí que ni no soñé Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, que mi cariño te lo entregué Que mi cariño te lo entregué Ahora sí, ahora viene el huevo. Ahora sí, ahora viene el huevo.